Vemos con preocupación que a pesar de no haber actividad bancaria ciertas actividades internas del banco siguen ocurriendo como es el débito de los cheques que entran de los cheques que fueron dados en su momento a proveedores entran en fecha y el banco los debita y si no llega a tener saldo y no tiene autorizado descubierto le van a devolver los cheques, esa es nuestra preocupación realmente le crean un problema al comerciante que queda mal con su proveedor afecta el buen nombre de su cuenta corriente gratuitamente porque no tiene la posibilidad de depositar nosotros hemos hecho gestiones con el secretario de comercio de la provincia y logró que el banco de provincia de Córdoba los va a rechazar a los cheques que no tengan fondos por fuerza mayor, no por falta de fondos y ahora bueno, estamos tratando de contactarnos con los gerentes de las otras entidades bancarias locales para que adopten una postura similar por otro lado yo creo que si, está bajo el agua el Banco Nación el resto de las entidades bancarias están en zona que no está inundada podrían trabajar yo creo que sería bueno que ya el lunes comience la actividad porque esto se va acumulando vencimientos y cada vez va a ser peor se va a hacer un cuello de botella con la cantidad de gente que va a querer concurrir a hacer trámites bancarios que se han acumulado toda esta semana yo estimo que tendría que salvo que hubiera un nuevo pico de creciente que imposibilite pero ya el lunes tendría que empezar la actividad no solo de los bancos de la mayoría de la ciudad de las actividades comerciales de la ciudad tendría que empezar a funcionar nuevamente porque bueno todo está relacionado con todo la gente tiene que proveerse de alimento de la farmacia y para poder adquirir esos productos tiene que trabajar y ganar la plata para poder comprar eso o sea no podemos seguir teniendo la ciudad paralizada dentro de lo posible bueno el que no puede ir a trabajar porque tiene su casa inundada tendrá que demostrarlo y no ir pero el grueso de la ciudad yo creo que está en condiciones de volver a trabajar